1 Salte del vórtice a mi códice Sodí dice mentes estériles Tejiendo hímenes Aquí me ves de vez en mes Cabeza a pies Ardiendo en el papel de ser silencio puro Desintegrando los puros Llenarlos de vida verde Para sentirme purpura y juro Que nunca prometo nada menos que esté seguro Su puro cianuro alebre estando estos conjuros A mi no, sus endorfinas serán mi rutina Su fina manera de morder labios fascina Se firma con un come en su cara de diva Su fría manera de ser calienta mis deseos Y mira el atardecer segundos antes Abre muertos, abre que el destino estuerto Con un cuerpo en eutanasia No tengo miedo, no lo vi, menos esperanza La confianza es su salsa porque sientes que colapsa Mientras el tiempo elapsa Estás en modo loop sobre las brasas Y un adicto a genoma labs en un distro Fenomenal los derrito como alquitrán Alquimias plásticas Practico tracks y con más plays consigo clases Ya no es un game, ya aspiro a más Partiendo flows como píldoras A mi me harás un gran favor si desapareces Amigdalas me sobran más que en un mercado negro Lastimo las mentiras que me tiran A veces esquivo las rutinas láser O me desintegro Yo decido que pasa Si no pasa nada Protegido en tu casa Si no descansan venganzas Viendo mi vida como cuando parto mi danza M-A-O-O Daniel Bain Debo de entender Que las putas cambian Como los flows en mi clan Manaclaman Claps simultáneos Volatiles Mi plan es Dividirme en mitades Mentales Iguales Y tener fragmentos De miles De momentos Shit Brotar o tardarme En avanzar Como el cáncer Soñar forma parte De mi fortuna flotante Está arriba de mí De mitos Metidos Y solo metidos Chicas al cuarto Cuando pensaba en ellas Cocaine y María ¿Por qué animaría? Mi vida es ficticia Sabías Atado a las vías Contando mis días Empresarios Captando divisas Lo único que cargo Son nubes compactadas Si con patadas Subes de rango Tu mandas Hadas Concierras Talando hipotálamos Consideras con sirenas Hacer reparto de plomo Dime que somos Solo polvo en esencia Imprime fotos De tu propia coexistencia No hay nada natural En ser humano A conciencia Su persistencia La ausencia de aire En estas velas ¿Y qué más queda? Prender más sábanas En fuego Para saber que vuelas Insisto Veine solo basura espacial Cayendo en espiral Desde nunca jamás Hacia ningún lugar Tiene que ser con huevos Y no hay nada en esa CAN- Vuelve en esencia P Petru Jackson Esas Tiene que ser con huevos A dallí En esta En esta Para saber si Gracias.